¿Qué tal, Indalesio? Buen día de vuelta, Gaby. Estamos aquí en Casa de Gobierno con el Ministro de Gobierno para que nos cuente un poco acerca de cómo va la negociación con los empleados estatales. Buenos días. Buenos días, buenos días, Indalesio, Gaby, a toda la teleaudiencia. Entendemos que para mañana se espera una respuesta de los gremios acerca de la oferta que hizo el Gobierno. Sí, tiene que ver con la reunión fijada para el día de mañana, a 11 horas, con el Frente Gremial Docente, donde ellos nos van a comunicar si aceptan la última oferta que se hizo desde el Gobierno de la provincia, que tiene que ver con un 25% de aumento inicial. ¿En blanco de base? Es como base ahora porque establecida ya la decisión política del Gobernador Juan Manzur y del Vice Gobernador Valdo Jaldo de otorgar por tercer año consecutivo la cláusula gatillo, o sea, la revisión que se va a hacer en este caso en 3 oportunidades, en junio, septiembre y diciembre, a diferencia del año pasado que se hizo solamente en septiembre y en diciembre. Este era un pedido de los gremios porque el salto entre el primer pago del primer incremento que es en marzo a septiembre le parecía bastante extenso, entonces hay una revisión en junio y si la inflación está por arriba de lo que se otorgó en marzo, habrá que pagar la diferencia a partir del primero de junio, ese es el compromiso que estaría inscripto en los actos de acuerdo y de no mediar ningún inconveniente, ellos tienen por estatuto la responsabilidad de llamar a asamblea y ahí los delegados son los que aprueban las ofertas que han recibido de parte del gobierno de la provincia, creo que están dadas las condiciones para que mañana podamos firmar el acuerdo con el gobernador y los representantes de los trabajadores, en este caso de los docentes, y poder empezar las clases la próxima semana. ¿Tuvo algún tipo de contacto ya con los gremios? ¿Sabe cómo avanzan las votaciones, las decisiones del Frente Gremial? Sí, sé que han tenido algunas asambleas, son varias en distintas regiones de la provincia, creo que está teniendo el apoyo mayoritario como para que lleguemos mañana a buen término. Una consulta acerca de las perspectivas para este año y de lo que es nuevamente la cláusula gatillo, ¿cómo analiza usted la posibilidad de la inflación, sobre todo frente a un año electoral, cree que va a incidir? Yo creo que sí, aunque en el presupuesto está fijado como que la inflación va a ser del 23%. ¿Eso en el presupuesto de la provincia? No, no, en el presupuesto nacional, pero todos los estudios que hacen asesores del mismo gobierno nacional dicen que va a estar por arriba del 30%, por eso cobra fuerzas de nuevo la cláusula gatillo, que eso le asegura al trabajador que no va a perder poder adquisitivo su salario con respecto a lo que marque la inflación. El año pasado hay que recordar, nosotros otorgamos un 17% de inicio como aumento general y el presupuesto en ese momento fijaba una inflación del 15%, finalmente terminó con una inflación anual del 47,8% para la región NOA, por eso la cláusula gatillo que se disparó, fue una diferencia del 30,8% y significó para la provincia 13 mil millones de pesos para el presupuesto que ya queda fijo y hay que cumplir esos compromisos todo este año. ¿Podrías consultarle qué ha pesado para volver a incluir la cláusula gatillo en la oferta para los docentes? Porque en una primera instancia no estaba previsto por lo menos. Bien. Bien. ¿Qué fue lo que motivó a incluir nuevamente la cláusula gatillo siendo que inicialmente no estaba previsto este año? No es que no estaba previsto, sino que hicimos un análisis sobre los costos, esto que le digo yo, que 13 mil millones de pesos fue lo que al final tuvo que pagar el gobierno en salarios por reajuste por cláusula gatillo. Lo que nos preocupa es que este año volvamos a tener una inflación similar a la del año pasado y la recaudación nacional y provincial por los efectos de estas políticas económicas nacionales, se reduzca en lo que ingresa a la provincia. Cuando a nosotros todo nos está aumentando, nos tenemos que hacer cargo de muchas cuestiones que antes no teníamos que hacer cargo, como ser del transporte, de vacunas, de la leche que llega a la provincia para los sectores más desprotegidos y algunos temas de la educación que no podemos mirar para otro lado, aunque nos retacen dinero de la Nación, el gobierno de la provincia está dispuesto a seguir adelante con eso porque lo perjudicado es la gente. Sumado al hecho también de que este año electoral el erario público va a tener que afrontar más gastos. ¿Considera que el hecho de haber adelantado las elecciones va a implicar un gasto mayor o le parece que este gasto vale la pena? Yo creo que los gastos del gobierno en sí, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con el funcionamiento de todo un Estado, llámese comunas rurales, intendencias, va a ser el mismo, el que está presupuestado. Y creo que adelantando las elecciones que yo no usaría la palabra adelantar porque una vez que la Constitución queda conformada a la manera que ha fallado la justicia, vos tenés que guiarte, el gobernador lo hizo así, se guió de la Constitución como está hoy en día. Entonces lo que hace es fijar la fecha, ya fijó la fecha para junio, podía haberlo hecho para el mes de abril. Podía haber salido más tiempo que otras elecciones. Para abril, pero no, lo hizo para junio para darle tiempo a todos los partidos políticos de cualquier extracción política que tengan los tiempos suficientes para organizarse, para que la Junta Electoral reacondicione y haga todo lo que tiene que hacer para que la elección sea ordenada y de esta manera poder llegar al 9 de julio todos con los que quieran ser, para el rubro que quiera, puedan ser candidatos en esas elecciones provinciales. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, buenos días. Esta es, chicos, entonces la información acerca de las negociaciones paritarias directamente del Ministro de Gobierno.